Todo lo que me hace sentir Quiero recuperar los sueños que perdí Ya tienes el puesto comprado gracias a tu pollo jefe, a tu pollo corrupto Me llegué a equivocar Sé que a veces, a veces nos equivocamos Ya tapá los pedales Moisés Que hoy lo vuelva a hacer Oye a ver, tiene que ver Moisés, espectacular Moisés Oye está, el arcano de la selección de 4 días de fútbol Se miren que sale a ser en un partido bueno A partir de un ser de mí Ya no me los tiene